Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Cada día, la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones, poder vivir siempre bajo las promesas de nuestro Dios. La matutina para adultos para el día de hoy se titula, La alternativa a poner fechas, segunda parte. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25.40 ¿Cómo ser un fiel adventista? Esa es la cuestión. Los discípulos, así como los primeros adventistas, y muchos de nuestra época además, querían pasar su espera agitados emocionalmente. Pero Jesús trató de encauzar su atención al terreno más real, de vivir como cristiano en el mundo diario. Ayer, cerramos con la parábola de las ovejas y los cabritos de Mateo, 25 del 31 al 46. Elena de White captó el significado que Jesús quiso enseñar al escribir, cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y sufrientes. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poco de teología, pero albergaron sus principios. Los paganos, por medio de la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para quienes los rodeaban. Aún entre los paganos, hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes de que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirlos con peligro de su propia vida. Entre los paganos, hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz de un instrumento humano. Y sin embargo, no perecerán, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza, e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿El Espíritu Santo ha tocado mi corazón? ¿En qué centro mi atención como adventista? ¿En la emoción del último predicador que persuade a la iglesia sobre la proximidad del advenimiento o en el deber actual? Mientras espero ese acontecimiento, debo admitir que la emoción por definición es más cautivadora, pero el deber actual es más cristiano. El verdadero adventista, según Jesús, no es el que solo puede pensar en cuán cerca está la venida, sino el que vive la vida del amor de Dios, mientras espera y vela por ese día mejor. Hoy, mi amigo, mi amiga, Jesús quiere que cada uno vuelva a dedicar su vida a ser cristiano en este mundo, mientras espera el próximo. Que Dios nos ayude a vivir cada momento en este mundo de una mejor manera, reflejando en cada acto el maravilloso amor de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y nos escuchamos hasta el día de mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!